Mi pequeño amor, todo vive en ti, y la tierra es, en tu cuerpo fruta madura, me viene de ti. Con tu aliento todo el misterio, enciende la vida, y vuelve a mi sangre, ternura y pasión. Mi pequeño amor, es un río azul, es como una flor, que abre su corola en mis manos, todo vive en ti. El junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros, la noche siembra su inmensidad. Y el Paraná te dio tu luz, y el litoral, tu ensoñación, y en la magnolia, de tu piel, una isla de sol. Yo te siento latir, dentro de mi ser, como aquellas cosas, que siempre vuelven a florecer. Mi pequeño amor, es un río azul, es un río azul, es un río azul. Mi pequeño amor, es un río azul, es como una flor, que abre su corola en mis manos, todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros, la noche siembra su inmensidad. Y el Paraná te dio tu luz, y el litoral, tu ensoñación, y en la magnolia, de tu piel, una isla de sol. Yo te siento latir, dentro de mi ser, como aquellas cosas, que siempre vuelven a florecer. ¡Viva Misiones! ¡Viva Misiones! ¡Viva Misiones!